La carrera es emplenada de graffitis porque desde los años 90, hay un street art que viene a Toulouse y a la origen es un grupo de tubos que fabrican los tags y los graffitis aquí. Y luego hay una energía del barrio, especialmente en el carrefour cultural Arnau Bernard, que viene un proyecto del barrio. La carrera es emplenada oficialmente en los tags y en el graffitis. El graf que me gusta mucho es el que es Dario de Dino y creo que es un graf que viene de América del Sur. Y creo que es un gran lugar de Toulouse. Estamos en la esplanada del Port Biguerie. Que es un esplanado. Y hasta el siglo XX, hay aquí una sabliera. Hay un gran lugar para trabajar, para amasar de sable, para hacer construcción, por ejemplo. La carrera es emplenada por un esplanado de pasajados para hacer dormidos o para estudiantes para hacer la fiesta. Desde el siglo XX, desde el siglo XX, hay un gran lugar para estudiar. Es un homenaje a las femnas y a las hombres que fugieron de España y franco. Y que se están instaladas a Toulouse y que contribuyen a hacer Toulouse una capital multicultural. Aquí hay un gran lugar de Toulouse en un gran lugar para estudiar. Aquí hay un restaurante de la Tupin, que es un restaurante de la Tupin. Aquí hay un restaurante donde pueden hablar de la Tchara y también. Aquí hay un restaurante de la Tupin. Aquí hay un restaurante de la Tupin. Aquí hay un restaurante de la Tupin. En el siglo XIX, se construyó un restaurante único en la ciudad de Toulouse. Y aquí hay un restaurante de la Tupin. Que se convirtió en un museo de la Tupin. La Tupin. La Tupin. QuGo de imagen, la Tupin. Lo que me gusta mucho en la Tupin éunciar de su kunne belleza. de su arte. En fin, hay sí pueden ver en Orlán Core para medir el espacio urbano. Orlán nos lleva a Susca sobre la plaza de la femenina en la sociedad y sobre la cuestión de la dominación y de los determinismos. Utilizamos, como ya he dicho, su Corte, pero también utilizamos los medios numericos, la robótica, las ciencias médicas, la realidad aumentada para hacer una mezcladilla entre el mundo actual y la representación del mundo como podemos ver. Este edificio es un edificio muy antiguo. Es un edificio de trabajo por las asociaciones Puleu en Orlán. Es también un edificio de exposición, de concertos y conferencias. Y también un edificio de la cultura uccitana, especialmente en el librario La Tutodoc, que es especializada en Uccita. Este edificio es un edificio muy antiguo que, desde el siglo XV, hay una parte de la más anciana que es Puleu de estilo gothico y la parte de la más reciente que es de estilo renaissance. Dentro de ese edificio hay una torre que hace 26 metros de nauta y como podéis ver? Porque no estamos en ese torre y así podéis ver la vista que hay dentro de ese torre, en la ciudad de Toulouse y comprender por qué es solo la ciudad rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!